La vivienda nueva crece un 3% desde 2008 y la usada acapara las ventas desde el inicio de la crisis se han construido 104.000 inmuebles en la Comunidad, poco más que en el último año del boom Valencia. La construcción de viviendas ha crecido en un 3,35% en la Comunidad Valenciana desde el final de la crisis, hasta alcanzar los 3,18 millones. Esto se traduce en un aumento de 104.000 nuevos inmuebles, poco más de lo que se construyó en el último año del boom. Aunque el Consejo General del Notariado indica que las ventas aumentaron en un 18% en la Comunidad de marzo de 2017 y el mismo mes de 2018, el cruce de datos muestra que la mayoría de las operaciones se concentraron en vivienda usada. Por provincias, Alicante ha sido la que ha registrado mayores cifras de aumento con un 3,4% desde 2008 hasta alcanzar las 1,29 millones de nuevas viviendas. Las construcciones en Valencia se elevaron en un 3,38% y es donde se recoge un mayor parque de viviendas con 1,46 millones, seguido de Castellón, que aumentó en un 3,3% las edificaciones, hasta las 423.488. A escala nacional, el Parque de Viviendas de España solo ha crecido un 4,4% desde que finalizó la crisis pasando de los 24,5 millones de viviendas registradas en 2008 a los 25,6 millones de 2017, según la estimación del Parque de Viviendas del Ministerio de Fomento. No obstante, el parque se ha mantenido por encima de los 25 millones de construcciones desde que superó esta barrera en 2010, aumentando ligeramente el número año tras año. Desde 2008, el número total de viviendas ha crecido en más de 1,07 millones. Como muestra de la recuperación, también hay que señalar que al comparar la cifra total en 2017 con la del año anterior, se observa que España registró el mayor aumento de viviendas en los últimos cuatro años con 58.821 inmuebles más, un 0,23% más que en 2016.